Este va a ser el último video que grabé para el canal en 2023 y se lo quiero dedicar a la congresista que considero más hipócrita del Congreso y se llama Caterine Jubinao. La Cati, la otra Cati. En este video comprenderán por qué. Y yo realmente no hago mucho trabajo, ella lo hace sola. A los congresistas les pagamos de nuestro bolsillo casi 32 millones de pesos al mes. Más la camioneta, más el celular. Así como Claudia López hizo una campaña reuniendo firmas con una lucha anticorrupción pues esta Cati hizo lo mismo pero con un trabajen vagos. Ellos tienen que trabajar para nosotros, nosotros les pagamos el sueldo de nuestro bolsillo. Esto decía antes de llegar al Congreso. Pero oh sorpresa, luego se une a los saboteadores de la reforma a la salud y en vez de dar el debate, votar, hacer el trabajo bien hecho, lo que hace es salirse y dañar el quórum. Recibiendo el salario del que tanto se quejaba sin trabajar, sino más bien haciendo pataleta. ¡Garantía! ¡Garantía! Y hablando del tema del salario de los congresistas, pues ¿qué creen para el 2026? Sí, porque llegar al Congreso y recibir el sueldo reducido durante cuatro años como que no aguanta. Gente conchuda. Sobre todo cuando está conchuda, ya tiene su plan de jubilación en marcha. Y para eso necesito hacer dos cámaras y dos senados. Esto es 16 años como parlamentario. Y después. Y hablando de la reforma a la salud, esto pensaba antes de llegar a ser congresista. Pero ahora todo es no, no, no y vota para que se archive. Y así como se contradice con la reforma a la salud, lo mismo con Gustavo Petro. Todo un oportunista que saltó del fajardismo a la campaña de Gustavo Petro. Y se ha dedicado a hacer más oposición que ese partido de gobierno. Nos fregamos con el cambio, presidente Petro, entiéndalo por Dios. Se burlaba de otros congresistas porque les tenía que decir cómo votar. El señor Anatolio Hernández. El mismo que no sabe cómo votar los proyectos. Hay que decirle, Anatolio vota sí. No, Anatolio propone. Y ella es otra joyita. Cubinado Caterin, vota. Vota no. También hace parte de un partido que se supone que es animalista, que es verde, que es ambientalista. El partido verde. Pero si le piden que vote en contra de las corridas de toros, ahí vota no. Tuvalier Sánchez vota no. Cati Jubinao vota no. Yo no voté por ella y nunca lo haría. Y espero que la gente que le comió cuento no le vuelva a creer. Gracias por ver. Hasta la próxima. Pues ahí sí un poco me tocará a los fajardos decir, me voy a ver ballenas. Gracias. Gracias. Gracias.